hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión os quería de hablar de un juego aplicación comunidad virtual no me queda muy claro lo que es para nuestros oculus quest bark lo podéis encontrar de forma gratuita en la store de oculus quest acaba de aparecer esta semana en la store es una propuesta muy freaky muy japonesa muy especial pero que me ha llamado mucho la atención por el concepto por lo freaky extraño que es digamos el concepto es asistir a eventos o conciertos de avatares virtuales como público y poder estar lo más cerca posible de nuestro avatar o del músico que nos gusta en estos mundos virtuales me ha llamado la atención y encontrado un montón de vídeos por youtube de conciertos a nivel real que se hacen en japón en pabellones con miles y miles de personas que van a ver avatares bailando y cantando me ha llamado bueno me ha llamado la atención y ahora tenemos la aplicación en nuestras oculus quest primero os voy a enseñar un vídeo para que os hagáis a la idea de la magnitud y del movimiento de masas que consiguen este tipo de avatares musicales os pongo el vídeo a ver qué os parece como podéis ver ahora subo el volumen aquí hay una especie de de pabellón donde están presentando están presentando dos personas reales que van a salir bailando junto al avatar que lo más curioso aquí realmente el personaje es el avatar no las bailarinas fijaros en el centro que hay un avatar y como que las bailarinas lo que siguen es la coreografía del avatar y como podéis ver hay miles de personas coreografiando las músicas que se la saben de memoria realmente es un un evento de masas es brutal me ha llamado mucho la atención luego podréis ver en tiempo real os pondré un concierto en realidad virtual a través de las oculus quest pero me ha llamado la atención y os quería enseñar el vídeo para que os hicierais a la idea de lo que son estos y ya ves que se gasta en pasta a nivel de focos láser cámaras iluminación como si fuera una gran estrella como si fuéramos a ver youtube hay perdonar u2 o cualquier cantante famoso fijaos cuánta gente que se ve ahora eran unos planos generales que son brutales la gente entusiasmada lo está viviendo están alucinando viendo un avatar que es lo que más me llama la atención hasta qué nivel estamos llegando pero esto me hace plantear al futuro que puede ser una alternativa y esto podría llegar a implantarse en europa no sé qué opinar y dejar de comentarios y feedback en el vídeo si lo veis posible esto en europa digamos que vayamos al palau san jordi o la feria de muestras a ver un avatar de nuestro ídolo local es que pasada hay miles de personas aquí coreografiando la música miles de personas es brutal ha llamado mucho la atención la gente alucinando la gente alucinando las cámaras muy profesional bueno es una nueva tipo de cultura que no se me había ocurrido que sigamos avatares y se ve que van haciendo diferentes eventos y hay un montón de conciertos de este tipo y hay mucha gente que lo sigue bueno ya os habéis hecho una un poco la idea del fenómeno de masas que significa esto y ahora vamos a ver la aplicación desde las oculus quest para una vez entendido lo que es lo que podemos encontrar las oculus quest a ver el volumen lo voy a bajar un poquito porque si no no me vais a oír me ponen los auriculares para estar un poco más inmerso en la historia bueno aquí cojo los mandos a nivel de interacción es mínima me ha llamado más que todo la atención el concepto si os bajáis la aplicación es gratuita para ver la parte gratuita pero luego ya veréis que tiene muchas partes de pago bueno seguro que estoy grabando vale el audio llega bien supongo que sí vale bueno estamos ya en el menú de presentación es como si estuviéramos en una especie de de concierto entonces aquí delante nuestro tenemos los eventos que están por venir estos eventos que os voy a enseñar son de pago veis lo que pone debajo el número de monedas virtuales que hay que pagar por estos conciertos que supongo que esta moneda virtual hay que convertir moneda real en esta moneda virtual tú tienes a tu usuario aquí y los próximos eventos que te puedes apuntar estos por ejemplo ya se han hecho y cada semana hay un montón de páginas de avatares que están haciendo diferentes coreografías vale lo siguiente aquí tendría es las propuestas de para comprar lo que es la especie de moneda virtual y para que veáis cómo funciona os vais aquí donde pone trae concert vale le dais a la parte redonda y ahora se irá a cargar una de las coreografías a ver vamos a ver sobre todo que os llegue el audio realmente la calidad de audio es es muy buena espero que os hay hoy llegue el audio ahora está cargando es un poco lento porque está descargando es una especie de mundo virtual como si estuviera creado en unity o en un real la verdad las coreografías es también y la calidad de audio me ha llamado mucho la atención tiene mucha calidad eso sí se lo han currado a nivel de calidad de audio que bueno por algo pagas para asistir a conciertos virtuales parte con muchos efectos de luz y vale aquí tendríamos la la estrella que empieza a ver si marca la música perdonar sí bueno veis saco el menú para que nos moleste veis estamos como en un concierto virtual la calidad visual y de audio es buena en el menú por ejemplo podéis cambiar de posición si apretáis aquí os seríais a la parte de atrás aparte ya veréis que va cambiando los efectos la iluminación podéis animar también bueno una chorrada total pero luego puedes interactuar por ejemplo le podemos tirar una especie de flores y esto por ejemplo le hacéis un efecto ahora viene delante nuestro la calidad es muy buena ya os comento y el sonido está muy muy bien yo y y y La calidad La calidad de audio ya os comento que es muy buena y gráficamente efectos de luces y esto se ven muy bien, aparte de partículas, van introduciendo nuevos efectos, lásers, ¿veis ahora el láser? Bueno, llama la atención el concepto. Luego también podéis, digamos, podéis chatear con la gente de la sala. Aquí enviaríais un chat que os aparece arriba, ¿lo veis? Vale, ya nos... también podéis aplaudir, bueno, muy friki, ¿eh? Y ahora va otro escenario que también llama la atención. A ver si ahora me oís. Ahora cargará otro escenario. Espera, subiremos el sonido, que aquí es bueno. ¿Ves? Aquí se nos pone al lado. Bueno, realmente el concepto Todo esto que te canten al oído es curioso y es la única manera de conseguirlo en el mundo virtual. Realmente es muy curioso. Aparte te está mirando, pero a nivel de... no os podéis mover, por ejemplo, por la sala. Las músicas son así. Esta, por ejemplo, es más suave. Se sigue en plan amor. Está bien. Bueno, lo de las palmas que os decía. Bien. 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 Bueno, ya me diréis qué os parece el concepto. Más que todo como el concepto. La aplicación está bien resuelta, pero bueno, es muy raro. Bien. Ya. Bueno, ya me diría por el que te ha gustado. Es como escenario, ya me diría por el mundo virtual�ee de cuál hombre, en algún filleting el día. Bueno, ya me diría por ese momento, como yo estaba expectations a la razón. Es curioso porque estamos como flotando. Y ahora hay un efecto de partículas que está bien. ¿Veis? 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 Gracias por ver el video. 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 Esta gente ya sabéis que les gusta mucho el tema del manga, las niñas, las colegialas, es un concepto especial, pero algo diferente que podemos probar de forma gratuita en realidad virtual y realmente te traslada unas sensaciones que otros medios no te pueden trasladar de la misma forma. Le faltan cosas aún. Por ejemplo, no tienes desplazamiento libre. Esto lo limita. Yo creo que si dieran desplazamiento libre aún conseguirías más inmersión porque el quedarte sentado, pues la verdad, pierde bastantes puntos al no poderte integrar más en el concierto. Sí que te deja cambiar de posición, como habíais visto, ir delante, ir detrás. Os podéis apuntar a diferentes eventos. Bueno, algo muy especial que no había visto. Dejadme comentarios qué os parece, si os parece bien, si os parece mal, si es una fricada de locos que no lo tocaríais ni con un palo. Si este tipo de contenidos os apetece de vez en cuando que os traiga cosas diferentes, no solo juegos. Bueno, dejarme feedback. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.